De un viaje, las maletas, las despedidas, el dinero, y me hizo una pregunta, una pregunta brusca, que casi me deja seco. ¿Y tú? ¿Por qué te fuiste? Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Para mejorar nuestra vida, para ver cómo estrecho el mundo, para encontrar un trabajo, para ganar un montón de dinero, para volver y casarnos, para comprar una casa más grande, por el gusto de viajar, para curarme de una enfermedad, para amarte todavía más, para vivir en un país más bonito. Pero ahora, no consigo pensar, no consigo hablar, no consigo decir nada mejor, y colgué, perdiéndola para siempre. Y me he sentido bien. Cristóbal, no sabía que era especial, y por eso te he amado. Les he dejado un recado para ti. Que, que si vienes por aquí, pues, puedes venir a visitarme. Te invito a un café. O a una tisana, que sé que bebes muchísimas al día. O a una cerveza. Mi apetite de verdad invitarte a una cerveza. ¿Sabes? Aquí no es posible invitar a una cerveza a nadie. No se lo esperan. Creen que hay una doble intención. Creen que es peligroso. No es posible, aquí. Ni a ninguna otra parte. Cristo. Cuando se me meten estas cosas en la cabeza, me dan ganas de volverme al lugar de donde venimos, mamerillo, para invitar a una cerveza al primero que pasa. ¡Hombre! ¡Antonio! ¡Hombre! ¡Antonio! ¿Qué dice? ¿Te apetece tomarte una cervecita, Antonio? Nos vamos a tomar una cervecita. ¿Una cerveza? Hace frío para tomar una cerveza. ¡Roberto! ¡Hombre! ¡Roberto! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? ¿Por qué no nos celebramos? Nos vamos a tomar una cerveza. ¿Roberto? ¿Una cerveza? ¿A esta hora? ¿Qué pasa ahí? ¡Ah! Mamá, oye, me apetece, de verdad, llevar también una cerveza. Pero si yo no bebo, cariño, lo sabes. Y todos vivimos en casa. Felices. Y comimos perdices. Lejos. Del peligro. De la invitación a una cerveza. Y sin embargo, me conformaría con beberme, con tomarme una cerveza, con un tío, un tío, un tío, un tío, avispado, y un poco competente, un tío. Se lo apago yo al cerveza, la primera, por lo menos. Y me gustaría saberlo todo de él. Y yo le contaría, yo le contaría cómo es, mi pueblo, mi país, le diría que en el jardín de mi casa hay un jardín, hay un jazmín, en el jardín, hay un jazmín que florece todo el año, incluso en invierno. Aquí hay muchísimos y son tan grandes como árboles y huele el jardín por todas partes. Y me gusta sentarme a fumar debajo del jardín porque es una planta tan conmovedora y temada. Y debajo del jardín comprendí que tenía que ir para venir hasta aquí. Y allí saludé a Mabel y a mi madre. Todos estábamos contentos el día que me fui. Incluso Mabel íbamos a escapar del peligro enorme de la cotidianidad. Y me parecía que hasta el jazmín había perdido un poco de su melancolía. Pero en realidad en realidad sólo se había desplazado un poco. En ese momento hice como si nada pero vi dónde sería refugia de esa melancolía. justo ahí en los ojos de mi madre. Me acuerdo mucho de ella. Es bonito saber que en el fondo me espera aunque sepa que no voy a volver. es bonito saber que te espera. Donde yo trabajo esta cosa se la conté un día un día pero no comprendía nada. No entendía por qué justo ella entonces me había pagado el billete para venir hasta aquí porque existen códigos diferentes y las formas de respeto se visten de ese mismo apariencias infinitas. Esa era la vestidura de mi madre. Me gustaba su vestidura y la de mis hermanas y la de mis hermanos y la de mis amigos y la de todos. me habría gustado que nunca se hubieran cambiado de traje. y la de mis hermanas y la de mis hermanas